Me pongo a pintarte y no lo consigo Me encuentro estudiarte lentamente, termino pensando ¿Qué faltan sobre mi paleta? Colores sin besos que reflejen tu rara belleza No puedo cantar tu sonrisa trasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti